Música Fueron varias camionetas las que me tenían rodeado Las manos en la cabeza ha quedado usted arrestado Sabemos que andas moviendo y que andas enredado Te cayó la inteligencia como la ves mi chabalo Mejor ve hablando muchacho Voy de cómo comprobarme todo lo que está diciendo Aquí puedes ver la orden, yo no me vengo con cuentos Tome hombre un consejo, cuidado con los amigos El venador es conejo, lo pusieron en el brinco El dedo está en el gatillo Adelante oficial procede, obstante el cateo Estoy seguro teniente que todo esto es un enredo Yo no ocupo explicaciones, tienes derecho al silencio Un orden es una orden y no se oponga al arresto Mejor vaya haciendo un rezo Grupo Previdía Afinomar Ya me siento hasta famoso Saliendo por las noticias Una nota de la prensa Según me caracteriza Pa' taparle lobo al macho Todo mundo es delincuente Acabo que en unos días Todos se olviden caliente Bien lo dijo aquel teniente No me comprobaron nada Les faltaron evidencias Me tomé unas vacaciones Encerrado tras las rejas A talar también se aprende Y a sembrar se lo aseguro Como lo hicieron conmigo Les dije desde un principio Oficial eso no es mío Adelante oficial procede, obstante el cateo Estoy seguro teniente Que todo esto es un enredo Tome hombre un consejo Cuidado con los amigos El venador es conejo Lo pusieron en el brinco El dedo está en el gatillo ¡Suscríbete al canal! Gracias.